El jugador de defensa y justicia quiere jugar en el más grande. Atención, hinchas apasionados. Estamos a punto de sumergirnos en una trama intensa que tiene a River Plate como protagonista. En el mundo de las negociaciones y contrataciones, la historia entre River, defensa y justicia, y Agustín Santana está cobrando vida. Desde Florencio Varela nos llega la contraoferta que tiene a todos en vilo. Si no mejora, no se hace, expresaron desde defensa y justicia, dejando en claro que el destino de Santana está en juego y River deberá dar un paso al frente. Diego Leme, presidente de defensa, reveló que la proventa siempre fue su enfoque, pero la oferta inicial de River no cumplió con las expectativas. La propuesta millonaria de 2.5 millones de dólares y dos jugadores a préstamo fue rechazada de inmediato. Defensa y justicia busca el 50% de la ficha para asegurar beneficios en futuras ventas, y ahora la pelota está en la cancha de River. Si River no mejora la oferta, no se hace, agregó Leme. La contraoferta es clara, se requieren 3 millones de dólares, libres de impuestos. Una cifra que podría desbloquear la salida de Santana, quien está ansioso por unirse a las filas de River. River aceptará el desafío económico y cerrará este capítulo. Además, surge un giro inesperado en esta trama. Santana, en un acto de determinación, se negó a jugar frente a Godoy Cruz. Una decisión que generó controversia y sorpresa. Leme, comprensivo pero firme, espera que el jugador ofrezca disculpas. ¿Qué opinan, hinchas? ¿River debe poner los tres palos por Santana o es muy caro? Sus comentarios son vitales para nuestra comunidad. Abrazo de gol millonario.